Tirado al medio. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Estos son unos escalones que dan lugar a uno llegar a esta chorrera. Vamos a ver. Esto es precioso aquí. Una obra de la naturaleza. Vamos a ver. Ya estamos llegando. El salto de agua blanca. Miren, ya encontramos aquí mucha gente tirándose fotos, cogiendo videos. Esto es una preciosidad. El salto de agua blanca. Esto es. Por eso es que le dicen el salto de agua blanca, porque el agua está blanquita. Miren el agua. Uf, qué grasa. Miren para allá. Miren para allá. Tirado al medio para producción en la antigua con ustedes, Domingo Muñoz.